Bueno, una pena, hemos hecho una buena primera parte, tuvimos nuestras opciones, un palo, un gol anulado, pues que no sabemos qué ha pasado. Y una buena ocasión de Ferran también después. Y bueno, es verdad que en la segunda parte a raíz del gol de ellos no supimos mantener la intensidad en el partido, creo que físicamente se notó también. Y bueno, la verdad que ha sido un resultado malo para nosotros, obviamente. Parece ser que sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada más. Es verdad que este año el VAR no nos está favoreciendo mucho, muchas jugadas muy dudosas, por desgracia, en nuestra contra. Y ya está, tenemos ahora tres días para recuperar y afrontar los Asuna de la mejor manera posible. Sí, a raíz del gol de ellos, sabíamos que es un equipo que parece que no está en el partido y de la nada te hace daño. Bueno, tenemos el partido más o menos controlado, es verdad que en la primera parte tuvieron bastantes tiros, pero desde fuera del área. Tiros bien atajados por Cilesen y a raíz del gol es verdad que no supimos reaccionar. Tenemos que ganar, tenemos que sumar. Venimos del empate doloroso el otro día, esta derrota también, pues bueno, por cómo se dio, sobre todo la primera parte, pues también. Pero bueno, no para, tenemos el siguiente en casa y hay que sumar. ¡Gracias!